Ocho deportistas cesarenses de levantamiento de potencia respaldados por el gobierno del Cesar a cargo de Luis Alberto Monsalvo serán parte de la delegación colombiana que competirá en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Potencia a realizarse del 18 al 22 de agosto en Orlando, Florida, Estados Unidos. Ocho deportistas cesarenses de levantamiento de potencia serán parte de la delegación colombiana que competirá en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Potencia a realizarse del 18 al 22 de agosto en Orlando, Florida. Los deportistas lograron su clasificación en el pasado campeonato nacional realizado en Bayupar, donde se definió gracias a los resultados de la competencia, quienes integrarían el seleccionado colombiano, quedando finalmente 14, de los cuales 8 son cesarenses, 5 del Valle del Cauca y 1 de Cauca. En este campeonato panamericano, en la modalidad clásica donde más se destacan los deportistas cesarenses, es preparatorio para el Mundial y en la modalidad equipada, da puntos para los Juegos Mundiales, por lo que se auguran excelentes resultados para toda la delegación que viaja llena de expectativas y mucha preparación para lograr los objetivos propuestos. La delegación cesarensa estará conformada de la siguiente manera. Jesús David Herrera El Paso Open 105 kilogramos y Alex Ávila Bayupar Master 1 83 kilogramos. Bueno, creo que la mayoría sabe y estuvimos en un nacional en el cual no me fue muy bien, pero gracias a todo el trabajo que he venido haciendo y todas las marcas que he estado reflejando a nivel competitivo, fue lo que me ayudó a estar acá hoy. Bueno, para mí el significado de representar a alguien es como, primero que todo es como un peso encima, porque uno puede hacerlo de uno mismo y no es algo como agobiante o algo así, no es eso. Pero tener un peso encima no es que sea muy agobiante por el tema de que vaya a quedar mal, sino porque uno quiere hacer las cosas bien, quiere dar en alto y darle unos buenos logros, no solamente al departamento del Cesar, sino a Colombia, a Mienia, a mi lugar de donde yo vengo. Entonces, como una carga que a veces uno no quisiera, pero a veces lo llena de satisfacción. Bueno, para mí ha sido muy bueno, pues ya que apenas llevo solamente un año entrenando, pero para mí es un logro ser uno de los ocho participantes que vamos para la autoridad. TORTAS NEGLE TORTAS NEGLE TARAN Y FACEBOOK ¡Gracias!